Una reunión en donde nosotros no sólo que ratificamos aquellas cuestiones que veníamos planteando desde el principio de enero, sino que cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Esto que significa que actualizamos los salarios de los docentes en el mes de enero para ser cobrado ahora en principio de febrero. Lo hicimos en base a los recursos que la provincia tiene, nos comprometimos a hacerlo en base a los recursos y lo hicimos. Y avanzamos en un reclamo que era hacer el esfuerzo y avanzar en cerrar la paritaria 2023. Por lo tanto, fue una paritaria en buenos términos, en donde ratificamos lo que veníamos diciendo. Acordamos cerrar la paritaria 2023 en base a las posibilidades y los ingresos de la provincia. Y nos comprometimos a empezar a trabajar en comisiones técnicas específicas para ir construyendo lo que viene. Siempre con el objetivo muy firme del 26 de febrero, que los chicos, las chicas y todos nuestros jóvenes estén en las escuelas aprendiendo que es lo que necesitamos como provincia. Nosotros fuimos muy claros, yo creo que en esto es necesario y muy importante ser claros y precisos con lo que se plantea. Nosotros dijimos en su momento que esa paritaria firmada en un 36% no podía ser solventada con los ingresos de la provincia en el mes de enero. Lo que sí estamos comprometidos es a poder cerrarla. Poder cerrar esa paritaria, que para nosotros es un compromiso, implica ir ajustando y ir teniendo en cuenta los ingresos de las arcas provinciales. Pero la paritaria 2023 se va a cerrar, en eso estamos trabajando. A ver, yo creo que no es momento para hablar del comienzo o no de las clases. Las clases van a comenzar porque hay una voluntad muy importante de que eso suceda. Estamos haciendo un esfuerzo importante para hacerlo y estamos trabajando en el cierre de la paritaria 23. Por lo tanto, para mí, para ser muy mesurado, para llevar tranquilidad, para hablarle no solamente a los docentes, a los cuales nos debemos, sino al conjunto de la sociedad, a los padres, a las madres, a los chicos, estamos trabajando para llegar al 26 iniciando las clases. Empezar a especular con lo que va a pasar no me parece adecuado ni correcto. Para nuevamente ser claro, nosotros actualizamos un 14% base de diciembre, que es mucho más, base de febrero, en el mes de enero, pagadero por planilla complementaria en los próximos días. Seguimos conversando, vamos a seguir haciendo un esfuerzo para poder cerrar la paritaria 2023, en la medida de las posibilidades, estamos comprometidos en eso. La situación se mejora actualizando el salario de los docentes, es lo que nosotros estamos comprometidos y lo que hicimos efectivamente en enero. Luego hay un montón de cuestiones técnicas que se van conversando para ir conformando el salario docente. En esa dirección se trabaja.